¡Preddy, let's go! ¡Preddy, let's go! Dile que eso es un amor Yo quiero escucharlo, mi gente, tú arriba, ¿cómo dice? Que, que, y que no he podido morir Que, que no he podido aguantar lo que podría hacer Que, tú sabes cuánto me haces morir ¿Cómo es? Tú, estoy en medio de la nada Sin tu luz, dísela tú Tan, 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 tan Me va a matar Y no sé si lo pueda Dísela tú como él Pero te amaré Y aunque me mate el dolor, curaré ¡Que, que! Nunca te olvidaré Y sin más nunca te vuelvo a ver Nunca te olvidaré Que mi corazón cada vez está de más violento Continuará en silencio Buena silencio Quizá algún día No sé si lo мира Ni siquiera se va a matar Quizá algún día Otro mundo se encuentre Much продолжaré de más bien ¿Entonces qué? Si tú sabes entonces No sé si lo mundo Que ella es tan diferente Como nunca la imaginé Su cabeza falla y te hago daño Que ella se quiera morir Y yo sé que es tan diferente Pero la quiero no morir Vamos hacia el ambiente, levanta tu mano, levántala Duro, duro hacia el otro, ¿cómo diste? ¿cómo? Y es tu amor que me cura Tu amor me levantó Eres la luz para seguir y la esperanza De mi corazón Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres aliento pa' vivir Eres... Cántalo conmigo, ¿cómo es? Más y más Nunca tendré al final Si es amor del bueno ¿Qué qué? Todo lo puede superar Si te fuiste Que te vaya bien Ya no vuelvas Pues ya tengo otra que vale por ser ¿Para qué? Si te fuiste Que te vaya bien Y a tu cuenta Pues ya tengo otra que vale por ser Salud a la reina Y a tú no vale la pena Puede ser que le dé El que la hace, la paga Un regalito para ustedes Pineda y si tres Un duro ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!